Buenos días América. Amigos, Temscar quiere que las apps chinas se identifiquen con un sello de origen. Alerta, el senador Temscar está impulsando una ley que obligaría a las plataformas de apps a revelar el país donde se crean y se controlan las apps antes de que los usuarios las instalen, debido a la alarma que generan algunas de las apps más usadas en Estados Unidos que provienen de China. Scott R.S.C., el líder republicano en el Comité Senatorial de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, presenta la ley Conoce tu app. El senador Roger Wecker, republicano de Mississippi, el líder republicano en el Comité Senatorial de Servicios Armados, y el senador James Langford, republicano de Oklahoma, son los coautores originales de la ley. Mis patriotas, el objetivo de la ley es proteger la seguridad nacional y dar a los padres la información que requieren para proteger a sus hijos y ayudarlos a elegir con criterio. Los estadounidenses deben poder decidir con conocimiento de causa sobre los servicios en línea que usan para proteger sus datos y su seguridad, dijo Scott a Fox News Digital. Requerir que las plataformas de apps muestren el país de origen de una app es una solución sensata que puede ayudarlos a hacer eso. Scott, quien anunció su postulación presidencial para 2024 la semana pasada, dijo que los padres no deben temer que la privacidad y la seguridad en línea de su familia puedan verse amenazadas cuando usan una app propiedad de un enemigo extranjero sin saberlo. Esta ley, amigos, requeriría que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio elaboren una lista de gobiernos hostiles que pueden tener una influencia indebida sobre la moderación del contenido de la app, el diseño de algoritmos o las transferencias de datos de los usuarios. Según la ley, las plataformas de apps deberían ofrecer a los usuarios la capacidad de filtrar apps de estos países hostiles y advertir a los usuarios sobre el riesgo de instalar una de las apps extranjeras en la lista. Si un creador de apps no proporcionara suficiente información a la plataforma de apps sobre su vinculación con algún país, la plataforma de apps debería emitir varias advertencias durante un periodo determinado. Si el creador aún se resiste a cumplir, la plataforma de apps debería eliminar la app de su plataforma. El lanzamiento de la ley se produce en medio de los descubrimientos de que, a partir de marzo de este año, cuatro de las cinco apps más populares en Estados Unidos se crearon en China. Esas apps fueron Temu, CapCut, TikTok y Shine. Patriotas, Scott dijo que esto es especialmente preocupante porque las leyes de seguridad nacional de China dan un camino para que el Partido Comunista Chino obligue a los creadores de apps a controlar el contenido de una app o los datos, del usuario. La ley de inteligencia nacional de China de 2017 obliga a las empresas registradas en China, o con operaciones en China, a entregar información y datos a las agencias de inteligencia chinas. Los funcionarios y legisladores estadounidenses advirtieron que el Partido Comunista Chino podría obligar a la empresa a entregar los datos de los usuarios estadounidenses o exponerlos a la propaganda. Los partidarios de la ley dicen que las personas necesitan más información para poder optar por no respaldar estas apps. Nuestros adversarios aprovecharán todas las herramientas disponibles, incluidas las apps populares que recopilan grandes cantidades de datos sobre los estadounidenses, para obtener una ventaja sobre Estados Unidos, dijo Wicker a Fox News Digital. Es crucial que los usuarios tomen medidas para limitar su exposición y sean conscientes de los riesgos asociados con el uso de apps controladas por extranjeros. Wicker agregó que la legislación brindaría la transparencia que tanto necesitan las plataformas de apps, lo que permitiría a los estadounidenses proteger a sus familias del abuso. Ver hecho en China en casi cualquier producto hoy en día es irritante para los habitantes de Oklahoma que hacen todo lo posible para no respaldar al Partido Comunista Chino y al gobierno chino con el dinero que tanto les costó ganar, dijo Langford a nuestros medios y agregó que TikTok es una peligrosa extensión del PSH. Quiero que la etiqueta hecho en China y las etiquetas de cualquier otro país donde se originen apps como TikTok estén claramente marcadas cuando y donde se instalan, dijo Langford. Los estadounidenses deben seguir siendo libres de comprar artículos desde donde quieran, pero lo mínimo que pueden hacer las grandes tecnológicas es etiquetar a dónde va el dinero de los estadounidenses cuando lo instalan en la plataforma de apps. Como sabemos amigos, TikTok, cuya empresa matriz ByteDance tiene su sede en Beijing, enfrenta una revisión de seguridad en curso por parte del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, FUSE, un grupo interinstitucional que evalúa las amenazas a la seguridad nacional de los Estados Unidos que plantean las inversiones o transacciones extranjeras. FUSE ha estado investigando TikTok desde 2019. En 2020, recomendó por unanimidad que ByteDance se deshiciera de las operaciones estadounidenses de TikTok y ha estado amenazando con prohibir TikTok hasta que eso suceda. TikTok ha creado el proyecto Texas, una iniciativa dedicada a abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos. La iniciativa crea una versión independiente de la plataforma TikTok para Estados Unidos aislada en servidores en el entorno de nube estadounidense de Oracle. Fue desarrollado con FUSE y su implementación le costó a la compañía aproximadamente 1,5 mil millones. El señor ByteDance firmó un proyecto de ley de gastos generales de 1,7 billones el año pasado que incluía una medida para prohibir TikTok en los dispositivos del gobierno federal. TikTok también ha sido prohibido para su uso en dispositivos electrónicos de propiedad estatal en más de una docena de estados, tanto republicanos como demócratas. Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley en marzo que restringiría la tecnología, incluido el software, el hardware y las plataformas de redes sociales, como TikTok, desarrollada en naciones adversarias como China y Rusia para que no esté disponible para los usuarios en los Estados Unidos debido a los riesgos de seguridad nacional. Queridos compatriotas, ha llegado el momento de decir adiós a esta noticia. Todavía hay muchos desafíos y amenazas que enfrentamos como nación. Por eso les pido que sigan apoyando al próximo presidente, el titán Daniel Trump, que ha demostrado ser un líder fuerte, valiente y visionario. Él tiene el carácter y la capacidad para llevar a Estados Unidos a un nuevo nivel de grandeza y gloria. Estoy seguro de que él sabrá defender nuestros intereses y nuestros aliados y enfrentar a nuestros enemigos con firmeza y determinación. Les agradezco su confianza y su lealtad. Les pido que sigan orando por Estados Unidos, el mejor país del mundo. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga al titán. Y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Gracias, mis amigos, por acompañarnos en esta noticia. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro análisis y que te hayas informado sobre lo que acontece en el momento. Recuerda que tu voto es muy importante para el futuro de nuestro país. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a compartir tu opinión con nosotros. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Y que viva Trump precedente 2024. ¡Gracias por ver el video!